O sea, en obras estructurales estamos en la misma problemática del año pasado y desde hace años en la misma situación. Sí, esto se basa a través del estudio que hizo la empresa Sermann y asociado el año pasado, en el cual estipuló una serie de obras estructurales muy importantes para la cuenca del Río Luján. Y bueno, tuvieron tres reuniones los intendentes que integran la cuenca del Río Luján y estuvieron estudiando las obras que determinó esta empresa. Ahí se determinaron las prioridades y se llegó a una conclusión en el día de ayer, en el cual se van a hacer trabajos durante cinco años, trabajos que van a durar un trimestre cada trabajo y se va a hacer no solamente en un partido, sino ese trabajo se va a hacer en toda la cuenca. Y bueno, para eso se van a destinar 284 millones de dólares, o sea, muchísimo dinero, más de 4 mil y pico millones de pesos. Y bueno, estiman que con esas obras se solucionarían en Luján y en toda la cuenca la problemática de las grandes inundaciones, no así las inundaciones menores, que sí van a seguir sucediendo, en el sentido que Luján está en el valle de inundación, y bueno, las inundaciones menores se van a seguir dando, pero las grandes inundaciones teóricamente se van a mitigar con estas obras estructurales. En realidad, está un cronograma hecho por el plan maestro. Todavía no salió a difusión cuál es, con qué empezarían. Teóricamente, la gobernadora en las próximas semanas visitaría Luján y anunciaría el comienzo de las obras y cuáles van a ser las primeras obras que se van a realizar durante este año. Sí, en realidad, más de cinco años van a tardar las obras. Hay distintas opiniones de diferentes intendentes. Por ejemplo, cada uno va a defender su lugar en el sentido de que, por ejemplo, en Suipacha se prevé la construcción de reservorios de agua en el cual van a inundar campos. Entonces, el intendente de Suipacha, obviamente, define los intereses de los dueños de los campos y no quiere que sacan los reservorios. Pero bueno, eso va a tener que tomar provincia las riendas del tema y hacer sí o sí las obras estipuladas por esta empresa que nos costó muchísimo dinero hacer el estudio y no para defender los dueños de los campos en este caso porque los dueños del campo van a tener una renta sobre el campo inundado. Inclusive van a poder llegar a tener doble rinde del campo si no hay fenómenos naturales en el cual se inunda el campo. Pero bueno, hay provincias que se van a tener que poner firme y realizar realmente las obras.